El secretario de gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, le dio un nuevo ultimátum a las personas que acampan en la plaza de Bolívar de Bogotá. Según el funcionario, se espera que en cuestión de horas se llegue a un acuerdo para desalojar pacíficamente la plaza tal, y como ya lo hicieron, con un grupo de desplazados y las carpas del M-19. Pues el mensaje para los ocupantes de la llamada aldea Bacatá es que si se requieren seguir apoyando al alcalde Petro, y si ellos lo quieren hacer, pues lo hagan desde los barrios. Jaramillo aseguró que si se requiere pedirá la investigación de la policía. Esperamos que sea a través de esos medios de convencimiento y pacíficos, pero si no llegara a sucederse, pues desafortunadamente ya nos tocaría permitir que otro tipo de actividad que también es legal, es pedirle ya a través de otros mecanismos para que desalojen, entonces tendríamos que pedirle a la policía que nos colaboraran en ese proceso.